Hace unos días yo tenía que liberar disco duro, empecé a buscar entre mis carpetas para borrar archivos y encontré una carpeta que se llamaba vídeos sin subir Una carpeta en la cual por algún motivo que desconozco habían ido a parar varios vídeos míos que no subí en ningún momento Y entre todas esas joyitas he encontrado un vídeo de la primera semana que jugué al The Bending of Isaac y cuando empecé a completar los challenges Así que vamos allá con el vídeo perdido de Isaac, vamos a darle Hyg Brown, no sé de qué va este reto pero vamos a hacerlo No, no, ¿por qué se viene a caca? Aquí estoy Oye, mis lágrimas son lo que creo que son ¡Coño, que romper cacas me cura! No me jodas, qué pasada Romper cacas me cura y mi ulti transforma a todos los enemigos en caca Mira, pound Y encima romperlas me cura y me da dinero, no puede ser Esto está muy roto, tío Pues nada, soy rico O sea, si un enemigo me toca se convierte en caca también Es verdad Que me da igual que me quiten vida O sea, si me tocan se transforman en caca Pero es que me puedo curar al comérmela No, está rotísimo Este reto va a ser el más fácil Venga, vamos a por el boss Qué peligro me puede dar, ¿no? Hombre, contra Larry Contra Larry es maravilloso Hostia, el super Larry Hola Larry, ¿qué tal? Está llorando siempre, pobre Larry Vea Larry, tírame más de esto Así me genera un montón de dinero Los jefes no son tan jodidos, la verdad O sea, a ver, depende del jefe, ¿no? Sí que puede ser un poco más complicado Pero al tener tanto dinero, literal, me puedo Me puedo comprar un montón de ítems Vale, vámonos Vale, estoy viendo que si no me quitan vida El pacto de Satán no se rompe Si no me quitan vida El pacto de Satán se queda al máximo Tengo 100% de posibilidad Vale, voy a intentar ¡Hombre, mira mis amigas! Voy a intentar mantener la vida al máximo Para no morir O sea, para poder tener el pacto desbloqueado enseguida A ver si así va bien Ahí, otro por acá Otro por acá Vale, si me tocan el corazón azul El pacto se mantiene Vodgo Bombs, uno más uno Eso es que exploto el doble ¡Cidao, chavales! Vale, me ha quitado el corazón del azul Eso no me rompe pacto Genial, genial Yo quiero hacer el pacto con Seiran Y a ver qué me da A ver si me da algo bastante roto ¡Uy! ¿Eso de obsidiana para qué servirá? ¡Nah! Era un nerfeo Rune Shard Ni idea de para qué servía Pero yo me lo gasté Eh... Sí, no, me meto directamente con el boss A ver qué tal Contra pin Adiós, pin Cuidado, que no me quite nada Joder, pedazo de bombazos que mete Este jefe es fácil Sí, sí, sí Este... Hay que pegarle sobre todo cuando se asome y ya está ¡Uh! Que no me toque de nuevo Si me toca de nuevo la cagué Vale, perfecto Pacto de Satán Al máximo Me como la carne Más damage Más HP ¿Cómo tiene la vena? ¿El gato muerto o la capa? Vale, la capa ¿Me recordáis para qué servían? La capa te da daño Y tres corazones negros A cambio de dos Vale, sí, sí Si es por daño, sí Si es por daño me sirve A ver, por acá Me gusta además cómo se ve la skin La capa Se ve súper guay Vale, si consigo mantener los corazones ¿Tengo pacto de nuevo? ¿O no? No, esta vez el pacto se ha reducido al 33% ¿Eso es por algo en concreto que he hecho mal? Porque no me han dado ningún hit aún Hostia, los potingues que se echan estos Qué asco Vale, sí que noto un poco más el daño Ahora que tengo la capa ¿Qué tienes por aquí? Un uno más uno Hombre, me tienta Pero no... No me vale la pena Nah Me tienta, pero no ¡Qué pesaos! Ya está A su casa Hostia, que si habían coins Venga, bueno Entonces sí que me vale la pena Me lo llevo Ahora me sobra la pasta Así que perfecto Vale, voy full vida Corazón y medio negro Poco a poco voy siendo más táctico en el juego ¿Has visto? Soy un nico y además soy táctico Hombre, tendré que aprender al final Después de tanto vicio ¿Pero qué llevo? ¿Tres días jugando? ¿Para llevar tres días jugando? No le hago nada mal, gente Vale, perfecto A ver, pues voy a sacar al niño Me pide corazones ¡Ey! ¡Me da arañas! ¡Qué bastardo! Eres muy feo, Gurdí Deja de poner pinpollos Este creo que es el boss más fácil Más fácil de todos Yo al menos lo noto el más fácil ¡Uy! ¡Cartón de leche! Más vida Toma, pacto No, no me salió pacto A ver, 67% Ahora sí que me tiene que salir Por favor Diosito Da menos la próxima Diosito Apiádate de mí Nice ¿Cómo es que aguanta tanto? ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No! ¡Uy! ¡Me ha descubierto la sala! ¡Qué crack! ¡Ey! ¡Qué simpático! ¡Pringao! ¡Uy! Está enfadado ¿Si le meto otro bombazo ¿Si le meto otro bombazo? ¿O qué? ¡Puede enfurecerse! Niño, no la cagues conmigo Niño, no la cagues conmigo Niño ¡Cabrón! ¡Dame algo útil! ¡Ale! Arreglado Si le meto un bombazo a la máquina ¿Qué pasa? ¡Coño! ¡Hostia, chaval! Si eso no es suerte Si eso no es suerte ¡Buenísima! A ver, ¿qué tiene la tienda para mí? La bolsa de pastillas La bolsa de pastillas no me gusta Voy a dinam... Primero mato a este Me amas Le robo monedas para comprar en su propia tienda Venga, le doy Joder, menos suerte ¡Más suerte! ¡Me he quedado exactamente igual! A pelear contra el boss Voy bastante bien de vida ¡Hombre, la fístula! ¡Este es el enemigo más fácil! Me gusta lo que veo Venga, Seiran, spawnea, por favor Quiero pacto contigo Crack 40% Está bastante bien Es un buen número, crack No me jodas, eh, Satansito Que tengo muchos corazones que darte ¡No me sale! ¡No puede ser! ¡No! Tears up Lloro más rápido Satansito no me quiere, gente ¡Hombre, los vaginas! Mis grandes amigas Topes simpáticas Los descabezados también son muy majos A su manera Si les disparo Si les doy alguna lágrima Estaría de lujo ¡Uey! Cayó Vale, y me quedan los gordetes ¡Hostia, los gordos saltan ahora! ¡No! ¡Qué loco! Ya está, easy Continuamos ¡Hombre, mamá, cuánto tiempo! ¡Asquerosa perra! Ya está, eso era todo lo que tenías que hacer conmigo, madre Penosa la madre del Isaac Me avergonzaría ser su hijo ¡Hey! Lifehacks ¿Qué os está pareciendo de momento el challenge? ¡Buenas, tendero! ¡Uy, un interrogante! A ver More options ¿Cómo que hay more options? A ver ¡Mentira! No hay más opciones Mentiras de mierda Me timaron Vale, vale Yo es que soy muy literal Yo soy muy literal ¡Ah! Me quito vida Me interesa saber qué hay en esa carta Pero no la alejes más, hombre Pero, pero Isaac Isaac, bro Bro ¡Pero Isaac! Sin comentarios ¿Cómo gastar tres bombas? Venga, vamos ¡Hostia! No me traje la carta del sol Ah, sí, sí que me la traje Va, monstruos está fácil Y más con la inmensidad de daño que tengo Además, como me invocan moscas Si le tiro la ulti Aunque no la tengo Esta está fácil Con el full daño que tengo Vale Dispara Invoca moscas Salta Dispara Invoca moscas Oh, 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 oh Haz lo que puedas Conmigo, monstruo No me vas a poder derrotar Oye, el láser ese solo lo dispara hacia los lados ¿Verdad? Porque nunca lo he visto dispararlo hacia arriba o abajo A menos que yo recuerde Bien La grapadora O el contrato O puedo elegir los dos La grapadora me da damajes ¿Y el contrato? El contrato te da corazón negro Y la grapadora me da daño Aquí hemos venido a hacer daño Oh, oh, oh Y ahora a hacer el pacto ¡Hola, Seiran! ¡Hostia, mi madre con Satán! ¿Quién se lo haría imaginado? ¿Son pareja? ¿Son novios? A ver, bésense Ya está, deleteada Y esto creo que me da más daño también Damage up ¡Hostia, tengo 12 de daño! Pero Pero que abismal Ya estaría, ¿no? Let's go Vamos Destrucción del enemigo Oye, pero pedazo de lagrimones que se mete el Isaac Es que ahora soy inmortal Soy un asesino de masas Es que mira que no me aguantan nada los bosses Venga, que venga quien quiera por mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zorra! ¡Venga, venía por mí, perras! Larry es mi nueva perra totalmente Cualquier enemigo de este juego es mi nueva perra ¡Ay, guarretes! ¿Queréis que pise los pinchos, eh? ¡Hijos de puta! ¡Ay, hijo de perra! Se me escapó una bala Y otra más Son los únicos que conseguirán hacerme daño el día de hoy Puede que esas moscas también me consigan hacer daño A ver ¿El puñal ese que me hace más daño? ¿Me da más daño ese puñal, gente? ¿O cómo va? Y por si acaso voy a morir o algo Tengo la carta de The Sun Que me puede ayudar aún ¡Uy, la bola 8! Más velocidad de disparo ¡Fuck ya! Y me da una carta ¡Justice! ¡Justice será el golpe de la madre! ¿Puede ser? No, ¿qué era Justice? ¡Buah! Es que no me acuerdo, eh Me cuesta un montón recordar el uso de las cartas ¡Justice me daba ítems! ¡Coño! Nada, está rotísimo hoy Está rotísimo mi personaje Me falta la lágrima de Dios y ya está Espérate que al final Me están haciendo daño y no sé ni cómo ¡Coño! Pues casi me letean con la tontería estos dos Va, me ha quitado bastante vida Vale, tengo que jugar un poquito más safe Va bien, va bien, va bien, va bien la partida Chavalitos Si no gano esta partida Con lo roto que voy Es que soy muy malo jugando Deseadme buena suerte, gente Allá vamos ¡Ah, no! Es la madre normal ¡Coño! Pensaba que era el corazón de la madre Hostia, pero esto ya está ganado entonces Vale, con cuidadito Con cuidadito Con cuidadísimo Ahí va bien Vamos, vamos, vamos Pim, pam, pim, pam Cuidado, madre Compórtese De verdad, mamá No quieres enfrentarte a mí Easy game Termino la run Con 12 con 11 de ataque Hostia La furia de Isaac Pues ya estaría, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Logro desbloqueado La runa de Yera ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.